Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que privilegio tan grande es. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegaran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, aclamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabaré el polvo? ¿Anunciaré tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Señor, bendiga su palabra. Inclina su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, agradecido estamos, Señor, por tus bondades y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, estábamos enfermos, Señor, y tú nos sanaste, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, y de todas estas cosas, Señor, estamos de pie por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que si hay algún enfermo, Señor, que reciba sanidad para el Celestial. Si hay alguno, Señor, con problemas para el Celestial, te pido que tú lo ayudes, Señor. Señor, ayúdalo, Padre Celestial. Y te pido, Señor, cuando yo vaya a entonar este cántico, Señor, te pido, Señor, que este cántico sea para ti, Señor. Este cántico es para ti, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias, te damos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a nuestros signarios, en la página 70, el himno 136. Mi culpa, él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Mi eterna dicha y en su amor, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso, alabaré, porque él me salvó. Borrados todos mis pecadosos, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso, alabaré, porque él me salvó. Ya vivo, ya vivo, ya vivo, libre de condenación, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, su dulce paz, tengo en mi corazón. Mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso, alabaré, porque él me salvó. Si bien soy, alabaré, porque él me salvó, tu culpa, él llevó, tu culpa, él llevó, tu culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso, alabaré, porque él me salvó. Mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó, mi culpa, él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso, alabaré, porque él me salvó. Amén. Él llevó nuestras culpas, él cargó todos nuestros pecados, como dice la palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahora estemos atentos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor les bendiga. Bien, buenas tardes. Señor les bendiga. Gracias una vez más, porque tenemos la oportunidad de abrir esta Biblia, la cual el Señor ha concedido dejarnos para que conozcamos su Escritura, conozcamos, verdad, el tiempo que estamos viviendo y conozcamos muchas cosas ocultas que están allí en la Escritura para que nosotros podamos ver y entender la hora que estamos viviendo y que, verdad, decisiones podemos tomar hoy en el tiempo en que estamos, viendo las señales y tantas cosas que nos señalan, verdad, que al reloj está la hora muy avanzada para que tuvamos decisiones, verdad, correctas según las Escrituras, para que entonces el Señor pueda verdaderamente tomar la decisión correcta, verdad, o nosotros podemos tomar la decisión correcta que el Señor desea para nuestras vidas. Gracias a los hermanos que están, verdad, y amigos que están frente a las cámaras escuchando o por audio escuchando, verdad, la predicación de la palabra. Queremos decirles que su atención, por favor, porque la hora amerita, verdad, el tiempo amerita verdaderamente que pongamos atención, verdad, a la palabra de Dios que nos quiera decir hoy el Señor y también, verdad, según lo que usted oiga, por la palabra, tomar la decisión correcta, verdad, que el Señor quiere que nosotros tomemos hacia Él. Porque usted y yo podemos tomar muchas decisiones, pero las decisiones correctas están, verdad, cuando nosotros las tomamos por las Escrituras en la guianza del Espíritu Santo, que es lo importante para nuestras vidas. Y, bueno, queremos comenzar a leer, verdad, para la gloria del Señor, el capítulo 24 del libro de Génesis, el capítulo 24 del libro de Génesis, comenzando desde el verso 48 hasta donde el Señor, verdad, nos guíe a leer. Entonces leemos Génesis, el capítulo 48, comenzando, perdón, el capítulo 24, comenzando desde el verso 48 y dice así, la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi Señor, Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó al criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los aborones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espera la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha apropiado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermano y a su nodriza y el criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de mi llague, de mi llague y posean sus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dios bendiga su santa y divina palabra, inclinemos el rostro y oremos para que el Señor, verdad, hable, porque él ha prometido guiarnos con su espíritu en esta obra en la que estamos viviendo. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, Señor, cuando vemos que hay tipos aquí, Señor, símbolos, que nos muestran grandes verdades para esta hora en que estamos viviendo. Y te rogamos, Señor, que abra las escrituras, que nos las revele, Señor, para que podamos ver, Señor, lo que está aquí escondido en estas escrituras para el día de hoy. Gracias te damos por aquellos amigos y hermanos y hermanas que oyen y ven, Señor, esta tu palabra en esta hora revelada en la cual tú estás trayendo, Señor, grandes verdades escondidas en las escrituras que antes no se habían abierto, pero tú has abierto las escrituras para hoy en esta hora de la tarde para que veamos, Señor, tantas verdades escritas aquí que nos llevan, Señor, a reconocerte como el único Dios que puede esconder las cosas de los sabios y de los entendidos y puedes dársela a aquellos pequeñitos que quieran oír y entender y ver y obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu majestad, Señor, por la soberanía que tú tienes en tu iglesia hoy, así como la tuviste allá, Señor, en el tiempo de los apóstoles. Ellos fueron guiados por el Espíritu y ahora tú has vuelto aquí en esta hora, aquí en los gentiles, para que nosotros, Señor, en tu gracia y en tu fidelidad hacia tu palabra, nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu para que todo esté bien en nuestras vidas. Gracias te damos por la asistencia, por la, Señor, bondad que tú has tenido para con nosotros, por el privilegio de tenerte entre nosotros y en nosotros, viendo, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, como la estamos viendo hasta el día de hoy y la seguiremos viendo hasta el día de tu venida, porque tú lo has prometido que estarías con nosotros hasta el fin de los siglos. Gracias por que sea tu palabra, ahora concede, Señor, apartar, Señor, este ser de aquí, Señor, y que seas tú hablando a través de este micrófono para la gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Qué precioso es, verdad, cuando nosotros leemos esta Escritura y vemos que hay una enseñanza bastante significativa para el día en que estamos viviendo, porque yo creo que si nosotros tenemos que tomar una decisión como la tomó esta muchacha, verdad, cuando ellos declararon a la familia que esperaran un tiempo y el siervo que estaba, verdad, asignado para buscar la esposa de Isaac, él dijo, he sido prosperado en mi camino por el Señor, déjala que se vaya, y ella le preguntaron a ella, y ella tomó una decisión y dijo, irás, y dijo, sí, iré. Esas son las decisiones, verdad, que muchas veces son para los demás quizás una locura o algo muy ligero, pero vamos a leer y vamos a seguir, verdad, la lectura para que usted vea como verdaderamente ella tomó la decisión correcta, porque ella era tipo de la iglesia hoy, verdad, y ustedes saben los regalos que le llevaban, haciendo entender, pues, que ese era el hijo, el cual era el heredero de todo, de un hombre que tenía muchos bienes y era Abraham. Entonces, el tema, verdad, es un tiempo de decisión, verdad, que nosotros tenemos que tomar, verdad, en esta hora, y cuando estamos hablando de decisión, es una decisión para nuestras almas, para nuestra vida espiritual, porque este hombre de barro puede caer en tierra, verdad, pero la decisión que usted toma con sus labios, esa decisión es la que puede permanecer usted delante de Dios, verdad, por toda la eternidad. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces, aquí en este capítulo 24 del Hijo de Génesis, llegamos, verdad, a un lugar donde este joven fue salvado en la montaña, hablando, verdad, de Abraham y Isaac, y en su lugar se sacrificó un cordero. Era Dios declarando que iba a ofrecer a su propio hijo, es lo que tipifica eso, verdad. Ahora, Sara, la madre de este muchacho, ya había muerto y su padre se estaba envejeciendo. Entonces, llegó el momento cuando Abraham tenía que tomar una decisión y era con qué clase de mujer se iba a casar su hijo Isaac. Ojalá, verdad, pudiera hoy los padres cristianos, verdad, tomar la decisión, verdad, que tomó este hombre con su hijo de ver con quién era que se iba a casar. Yo creo que es bueno que los hijos de Abraham hagan la misma cosa hoy. Estamos hablando de los hijos espirituales, verdad, que deben tomar, verdad, decisiones siendo guiados por el Espíritu de Dios para que todo salga bien. Pero hoy ha sido la mezcla tan tremenda, verdad, cuando el Señor dice no juntéis en yugo con los infieles, pues eso hoy ha sido, verdad, como una lectura que no se tomaba en cuenta, pero allá en aquel tiempo en Israel tomaban, verdad, esa escritura muy en serio y nos permitían, pues, que estos hombres, verdad, que le servían a Dios, su familia, sus hijas, no se casaran, verdad, con hombres, verdad, que no fueran de su linaje espiritual y también las mujeres con hombres que no fueran de su linaje espiritual. Entonces, él quería que su hijo se casara con una de las hijas. Él no quería que sus hijos, que su hijo se casara con unas hijas de los cananeos. Era un momento cuando tenía que tomar una decisión y hay momentos, verdad, que somos forzados a tomar una decisión y hay veces cuando somos forzados a decir sí o no y a todos nos toca en esta vida tomar decisiones, bien sea en lo natural como también en lo espiritual. Pero vamos a inclinarnos más a lo espiritual, verdad, porque inclinamos a lo espiritual, pues, eso lo conlleva a usted, verdad, a ser guiado por el espíritu, a tomar decisiones en lo natural, en la cual el espíritu también lo guía a usted cuando usted toma la preeminencia a Dios, o sea, cuando usted toma, verdad, en serio lo que Dios dice y usted busca, verdad, la dirección del espíritu de Dios para tomar una decisión material o natural de aquí a la tierra, bien sea comprar una casa, bien sea comprar un carro, hacer un negocio, montar una empresa, eso es necesario también, pero primero, verdad, la palabra dice, amado, yo deseo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Entonces quiere decir que muchas veces tomamos las cosas, verdad, al contrario, primero queremos ser prosperados en lo material y después en lo espiritual. no debe ser así porque la Biblia es clara y dice, amado, yo deseo que así como tu alma esté en prosperidad, verdad, todo lo demás también sea prosperado, pero primero tu alma. Ahora, usted no se ha preguntado por qué primero su alma, porque precisamente es el alma, verdad, es donde está la naturaleza del hombre y al tener la naturaleza de Dios, usted busca primero, verdad, que su vida espiritual sea prosperada para que lo demás entonces venga y Dios lo añada como una bendición a su vida material, su vida natural, porque el Señor ve eso cuando usted respeta su nombre, cuando usted respeta su palabra, cuando usted primero lo toma a él y después lo demás vendrá por añadidura. Pero lamentablemente hoy, verdad, muchos llamados cristianos buscan primero la prosperidad material y después quiere que Dios le prospere su alma y no puede ser así porque está haciendo contrario a la palabra de Dios y él no te puede prosperar primero materialmente o en la forma natural y después, 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 después que tú estás metido en lo que a ti te gusta, en lo natural, entonces Dios no puede hacer las cosas al revés, sino Él dice como dice su palabra y así es que Él te puede bendecir a ti y a mí, mi hermano, porque Dios no es bilingüe, Él lo que quiere, habló en la Escritura, es lo que Él quiere decir y no es lo que tú o yo le pongamos la interpretación que nos conviene a nosotros porque estamos mal y así no vamos a ver, verdad, las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Entonces, muchas veces somos forzados, verdad, a tomar decisiones y este hombre, Abraham, verdad, Él tomó una decisión y Él iba a ver con qué mujer se iba a casar, verdad, su hijo, porque Él quería el bien para su hijo y mi hermano, mi hermano y amigo, cuando estamos leyendo esto, vamos a lo espiritual, verdad, Rebeca tipifica a la iglesia y Saad al Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo esto, verdad, piensen esto, en lo que le estoy diciendo, ella tipifica la verdadera iglesia de Dios y, verdad, y Saad tipifica, verdad, al Hijo de Dios. Entonces, Él no quería que su hijo se casara con una de las hijas de los cananeos. Era un momento cuando tenía que tomar una decisión y hay que momento que, verdad, nos hemos forzado a hacer eso y Abraham quería tomar una decisión correcta según, verdad, lo que la Escritura le decía. Entonces, Él envió a Eliezer, que había sido mayordomo, y siervo fiel, y Abraham llamó a Eliezer y lo hizo poner a la mano, o la mano de su muslo, y jurar por el cielo, el Dios del cielo, que no permitiría a Isaá casarse con una cananea, sino que iría a la familia hebrea, a la parentela de Abraham, y elegiría una esposa para su hijo. Y ese siervo era tan fiel, verdad, que él se preocupó por tener la guianza de Dios porque él era un siervo fiel a su Señor y él quería el bien para su Señor y para el Hijo de su Señor. Entonces, cuando Eliezer reunió sus camellos y salió de viaje, llegó a un lugar donde tenía que tomar una decisión. Y ahora él tenía ese hombre, verdad, que Abraham le había concedido la responsabilidad de buscar una esposa correcta para el Hijo de su Señor, verán, él también tenía que tomar una decisión. Y la decisión que él tenía que tomar era, verdad, que si iba a usar su propio juicio, o confiaría en el juicio de Dios. Oye, hermano, usted se pone a mirar esto y verdaderamente que era una responsabilidad de este hombre y era un hombre fiel también al Señor del cielo y de la tierra y al Señor, verdad, que lo alimentaba aquí en la forma humana, en la tierra, que era Abraham. Y este hombre tenía, de verdad, que tomara una decisión de usar su propio juicio, verdad, o confiar en el Dios en el cual él servía y en el cual él sabía que su Señor confiaba, verdad, en ese Dios todopoderoso. Vaya tomando puntos para que usted vea como usted y yo hoy tenemos que hacer lo mismo. Entonces, después que Eliezer llegó a las afuergas de la ciudad para escoger la que él pensara iba a ser la mujer más adecuada como esposa para el hijo de su amo. ¿Iba él a utilizar su conocimiento intelectual para escoger? ¿Iba a guiarse por sí mismo? ¿Podría él entrar en la ciudad, mirar y encontrar mujer más activa, más atractiva, la que él creyera mejor para él? Creo que Eliezer tomó una gran decisión cuando dijo que confiaría en Dios para hacer esa escogencia en la cual su Señor le dejó una responsabilidad y una confianza muy verdaderamente agradable y él tenía una tremenda... Él no se podía equivocar. Y la única manera que no se podía equivocar era confiar en el que no se equivoca. Es confiar en el Señor. Ojalá usted y yo, mi hermano, que nos llamamos cristianos, fuéramos como este hombre que muchas veces tomamos decisiones que pensamos que son buenas porque, bueno, yo siempre he tomado las decisiones, dice uno, y me ha salido bien. Pero yo creo que le sale mejor confiando en el Señor porque él sabe qué es lo que está más adelante, usted y yo no lo sabemos. Y este hombre se paró bien, firme, en lo que él pensaba y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Como usted y yo, mi hermana y mi hermana, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu para que todo nos salga bien en esta vida tan llenas de afanes, tan llenas de mentiras, tan llenas de discordia, tan llenas de demonios, porque no vaya a creer que están los mismos demonios que estaban cuando esto comenzó. La Biblia dice que se abrieron las puertas del infierno y aparecieron en esta edad 200 millones de demonios que fueron soltados y por eso es que usted ve lo que está viendo en hombres y mujeres llamadas cristianas y cristianos que no concuerdan con la Escritura porque esos demonios están sueltos precisamente para eso, para contrarrestar verdad a Dios y a su palabra, porque eso son lo que hacen esos demonios ángeles caídos. Eso es, para eso es que están ellos aquí en esta tierra, pero ¿sabe una cosa? Que hay otra Escritura más poderosa que esa, para esto apareció el Hijo de Dios para destrozar y destruir las sobras del diablo, pero usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu, pero usted tiene que confiar en la palabra del Señor, confiar como confía este hombre y todo resultó bien porque usted lee el pasaje bíblico, usted ve que sí fue la guianza de Dios y ahí hay un testimonio en ese hombre que ¿cómo supiste tú que será la mujer elegida por Dios para el Hijo de tu Señor? Pues sigamos leyendo. Entonces, usted será forzado hoy mismo, ahora mismo, usted se ve forzado a tomar decisiones. Después estás 12 o 15, ¿verdad? movimiento del Espíritu Santo probando su palabra y mostrando sus señales visibles. Lo que fue profetizado que el Mesías haría en estos días antes de la destrucción del mundo, todas las señales están indicando eso. Esta noche cuando se ore, entonces dice confiaré en su opinión intelectual, confía en su opinión intelectual o va a confiar en Dios. ¿En quién podemos confiar cuando usted ve que Dios levanta paralíticos como sucedió el lunes pasado aquí en esta iglesia? Y no le voy a dar propaganda a la iglesia, le voy a dar propaganda al Espíritu de Dios moviéndose en su iglesia porque eso es lo que está haciendo. Él prometió que las señales y las maravillas le seguían al cristiano, no el cristiano a las señales, sino las señales le seguirían al cristiano y eso fue profetizado y estamos viendo que Dios cumple su palabra como se la cumplió a este hombre allá cuando él vio que ese hombre confió en él Dios no le queda mal a nadie. Cuando usted confía en él él se ve obligado por su palabra porque él dice yo honro a los que me honran. Entonces todas las señales están indicando eso. Hoy entonces cuando nosotros vemos el movimiento del Espíritu de Dios ¿verdad? La pregunta es ¿confiará en su opinión intelectual o usted va a confiar en Dios? Usted sabe que el intelecto es un razonamiento humano que lo puede llevar si usted razona la palabra a creer que lo que usted está razonando es mejor que lo que Dios ha dicho y eso es imposible usted lo sabe pero sin embargo muchos nos queremos dejar llevar por intelecto cuando esto es enemigo de Dios esta carne es enemigo de Dios entonces creo y estoy confiando que usted lo dejará en manos de Dios si somos cristianos dejaremos las cosas en las manos de Dios y nosotros veremos ¿verdad? lo que Dios ha prometido para nosotros que estaría con nosotros y no nos dejaría hasta el fin del mundo entonces creemos nosotros ¿verdad? que tomar una decisión en esta hora será muy importante al lado del Señor y no una decisión que nuestro intelecto nos diga esto te conviene esto es mejor esto es allá no tenemos que tomar una decisión al lado del Señor y confiar en la sabiduría de Dios y no en su propia opinión confía en lo que Dios le está diciendo en la palabra porque si usted confía en su propia opinión estamos mal si lo hace no no se equivocará nunca si usted confía en el Señor porque él nunca se equivoca pero tenemos que estar confiando en él ahora algunas veces los caminos de Dios son tan difíciles de comprender para la mente humana y uno cree que no es algo común la fe no es algo normal para la gente carnal ¿por qué? porque la mente carnal y la gente carnal tiene que ver para creer pero la fe va mucho más allá porque la fe es algo que existe pero usted no lo está viendo pero es precisamente para eso es que es la fe para que usted le crea a Dios porque él es infalible y él nunca miente sea todo hombre mentiroso más Dios verdadero que bueno es confiar en el Señor y si usted ha comprobado eso pues yo también lo he comprobado y es lo más sensato y lo más sabio que un hombre y una mujer cristiana pueden experimentar ¿verdad? cuando nosotros ¿verdad? confiamos en Dios y no en nuestra propia opinión o en nuestra propia sabiduría que no es nada porque verdaderamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová entonces no intente decir bien ¿cómo podría suceder? estamos viviendo una era moderna quítese eso de la mente ni siquiera lo piense dos veces solo tómelo a él en su palabra tome esa decisión ahora lo que Dios dice lo mantiene no es mi negocio imaginármelo ni haga eso como estoy entrando en el plano intelectual y Dios no trabaja en el cerebro sino que trabaja en el corazón allí en el intelecto ¿verdad? se mete el diablo se mete con artimañas se mete con una sabiduría diabólica como dice el libro de Santiago y no vayas cree que esa sabiduría diabólica ¿verdad? le está pintando al diablo a usted con cacho y con rabo y con otras cosas no le está pintando algo muy bonito ¿verdad? para que usted caiga como hizo caer engañar a Eva no intente entonces razonar ¿cómo podría ser? porque estamos viviendo en una era moderna y el diablo le dice en su mente ¿cómo es que tú vas a seguir ¿verdad? si es una mujer vistiéndote como en aquellos años 30, 40 cuando hoy pues la mujer tiene que usar pantalones tiene que cortarse el pelo como un hombre tiene que actuar como un hombre agarrar un cigarrillo y ponerse y usted sabe como una macha fumándose un cigarrillo y como ¿verdad? una mujer que Dios le prohíbe muchas cosas en la Biblia tomar su palabra santa y pura y una mujer para hacer un púlpito a predicarla Dios no mira eso por más que usted sea espiritual como mujer Dios le prohibió a usted terminantemente enseñar y tomar autoridad sobre el hombre y enseñar su palabra no lo digo yo lo dice la Biblia y yo estoy con la Biblia porque esos hombres del pasado se quedaron con la Biblia le quitaron la cabeza los acerraron los mataron porque se quedó con la Biblia pero ¿dónde están esos hombres y dónde están los que los mataron? averigüe dónde están entonces nosotros no podemos quedarnos callados con las verdades porque si el espíritu que estaba ya con esos hombres ¿verdad? está aquí hoy también con hombres que se paran ¿verdad? por la palabra de Dios diciendo las cosas crudas como se tiene que decir y usted lea las espístolas de los romanos apóstol Pablo y los corintios y usted se hará de cuenta que esos hombres se pararon con Dios y su palabra y ellos están reposando en el Señor porque ellos serán levantados un día de estos estamos llegando llegando al final ¿verdad? de todo esto se ha terminado y usted lo sabe muy bien están sucediendo cosas en iglesias llamadas evangélicas que es la señal de su venida y también están sucediendo acontecimientos en el globo terráqueo de distintas formas señales de que Dios viene a buscar una iglesia que se ha aparejado con su palabra más no con el intelecto ni con el razonamiento de su razón y de cualquier razón Dios no mira eso Dios mira es su palabra un hombre puede tener títulos y puede tener su oficina llena de títulos de teología y de psicología y de tantas cosas de doctorados pero Dios no mira eso Dios no mira el Espíritu Santo que está con usted y el Espíritu Santo no lo lleva a que usted obedezca a su intelecto o a sus estudios sino a la palabra de Dios entonces encontramos que el diacer tomó una decisión siendo un buen hombre realizaba una gran misión y estaba bajo juramento ahora cuando un hombre llega a ese punto es tiempo de no usar su propio entendimiento entonces él se arrodilló y comenzó a orar así señor si me has bendecido por el camino y me has traído hasta aquí permite que la primera doncella que salga de la ciudad por agua eso era en el tiempo de la tarde cuando salían a buscar agua entonces él dijo si le pido de beber pero él estaba buscando una señal estaba buscando una señal este hombre y Dios como vio que él estaba confiando en él Dios le dio la señal indicándole que él estaba verdad muy complacido con este hombre porque lo había buscado para una decisión tal que Abraham era su siervo y el señor no quería nada malo verdad para el hijo de su amo que era Isaac entonces Dios viendo la sinceridad de este hombre y que él había buscado una respuesta de parte de Dios y no se dejó llevar por sus pensamientos no se dejó llevar por su decisión sino esperó en Dios y Dios entonces lo bendijo y que hizo eso fue en el tiempo de las tardes cuando esa mujer iba a buscar agua entonces él dijo si le pido de beber aquí está la señal y me da de beber y también a los camellos esa será la que tú has escogido él se lo encomendó a Dios señor que sea tu escogencia y no la mía ahí es donde usted y yo tenemos que pararnos hoy escoger una iglesia donde Dios esté mostrando sus señales y sus maravillas porque lo prometió en su palabra que él tendría una iglesia como allá en Pentecostés que allí ellos estaban igualmente en uno pensando lo mismo y Dios bajó y los bendijo a ellos porque ellos tomaron la promesa del señor en ese día y Dios los bendijo y entonces allí Dios bajó según la promesa que había hecho en Joel los 28 y él derramó su espíritu en todos los que estaban ahí entonces encontramos pues que este hombre confió en el señor y le encomendó su misión al señor y el señor tan bondadoso y bueno y misericordioso le concedió la respuesta o le mostró la mujer que tenía que tener el hijo de su amo y si pudiéramos aprender a ser siervos de confianza de Dios como él lo tuvo como él y ese lo tuvo para que encomendemos las cosas a Dios y lo más poderoso que conozco es una rendición encomienda a Jehová al señor tu camino salmo 37 5 cuando usted encomienda su verdad o mejor dicho cuando usted comiendo sus caminos al señor él viene y le muestra las cosas buenas que él quiere para usted puede ser un negocio puede ser una decisión verdad como hablamos al principio de aquí de afuera que usted quiere comprar un carro porque no encomienda no le encomienda eso a Jehová y le dice señor que seas tú el que coges carro que yo quiero que seas tú señor que me des el trabajo que me conviene que seas tú señor que yo pueda tomar decisiones espirituales asentadas en tu palabra y no lo que mi razonamiento me diga porque no es asunto verdad de tomar una decisión que a usted le convenga sino lo que Dios quiere que usted haga y es tan bello mi hermano y mi hermano y amigo cuando usted se pone en las manos del señor y usted se deja guiar por el espíritu de Dios y usted le pone su necesidad del señor téngalo por seguro que Dios está presto para ayudarlo cuando usted le es fiel cuando usted le obedece cuando usted encomienda sus caminos a Jehová él está obligado por su palabra a honrarlo a usted y aquel que quiera verdad dejarse dirigir por el espíritu de Dios ahora eh pudiéramos verdad aprender muchas cosas sobre este siervo lleno de confianza en el señor y lo más poderoso que conozco es una rendición verdad está encomendándose uno el camino del señor entonces su manera de pensar a Dios si está enfermo y los doctores no le pueden ayudar confíele su caso a Dios y actúe como si ya estuviera concluido algo tiene que suceder no se puede detener porque Dios es el creador entonces usted ve usted puede estar enfermo verdad y usted puede ir a aquel médico y el médico como no le puede la medicina para su enfermedad como no esa es una ayuda verdad que Dios dejó aquí en la tierra la medicina para que usted pueda ser sanado por la medicina pero si el médico no puede porque hay enfermedades que el médico no puede porque él llega hasta donde pudo estudiar verdad y es como poner un ejemplo el médico puede verdad eh hacer la herida para hacer la operación y sacar algo que esté malo en su cuerpo el vaso el hígado tantas cosas verdad que puede este ser humano percibir pero ese médico saca la parte mala como no o le injerta otra cosa ahí y el puede cerrar la herida pero el que une los tejidos es Dios él simplemente cierra la herida pero Dios es el que une los tejidos porque Dios es el creador el médico no crea y él crea los tejidos para que su herida cierre y quede todo bien pero eso es cuando el médico puede hacerlo pero cuando el médico no puede hacerlo ejemplo como un cáncer y una pequeña explicación para que usted dé cuenta verdad que muchas veces personas cometen errores que Dios los sana pero hay ciertas señales que vienen al cuerpo indicando que esa enfermedad ha sido sana que está por ejemplo un cáncer es un crecimiento un cáncer crece y se hacen ramificaciones porque eso es como un cangrejo entonces porque eso penetra en todos los órganos y va creciendo y va agarrando órganos y todo eso porque hay una vida que está haciendo crecer ese tumor y esa vida se llama demonio pero los aparatos no pueden captar ese espíritu y tienen una explicación científica verdad por una herida porque no corrió más la sangre por ahí la célula de sangre no corrió por allí bueno tantas cosas y eso lo aprovecha el diablo para meter verdad un espíritu de cáncer y eso va a estar comiendo verdad al ser y el único que puede parar eso es el señor y han habido casos que Dios ha sanado cánceres aquí en la iglesia se ha visto casos que Dios ha sanado cánceres como no pero recuerde viene una reacción después de la sanidad porque hay una reacción hay un tumor verdad que está allí que tiene un crecimiento y él va creciendo y es porque tiene una vida y esa vida se llama demonio pero cuando el señor viene y saca ese demonio de allí el crecimiento queda queda el tumor pero la vida que hacía crecer ese tumor se fue entonces que empieza hay una reacción empieza a correr otra vez el torrente sanguíneo por donde no corría porque ya el espíritu que alimentaba ese tumor se fue entonces que hace Dios Dios le dice a ese demonio sal de ahí queda el crecimiento y entonces la sangre va a fluir nuevamente quiere fluir nuevamente por allí y empieza a fluir y entonces usted sienta fiebre siente malestar en su cuerpo porque la sangre está otra vez fluyendo por donde no corría o no fluía allí viene la duda de la persona y dice no fui sano porque me está dando fiebre me está dando esto esa es la mejor señal mi hermano y mi amigo que Dios lo ha sanado a usted porque reacciones porque la sangre quiere correr otra vez por sus mismas vías y cuando la persona duda el espíritu vuelve y toma otra vez su lugar y usted entonces no es sanado pero si usted se mantiene y dándole gracias al señor gracias señor porque yo he sido sano porque recuerde eso fue una obra ya consumada en la cruz del calvario por la llaga del cual habéis sido sanados ¿verdad? entonces eso es lo que mucha gente ¿verdad? no entienden o no se le explica de la reacción que viene después de una sanidad de esta índola de un tumor de una vida que está allá adentro ¿verdad? y esa vida se va que es un demonio porque Dios la saca ahí no puede actuar el médico porque el médico sencillamente ¿verdad? Dios lo puso allí para ayudar en ciertas circunstancias médicas pero aquí hay ¿verdad? enfermedades que el hombre no puede no tiene remedio para eso pero Dios si lo tiene porque la Biblia dice para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y esa es una obra del diablo ¿verdad? pero le damos gracias al señor porque ese Dios todopoderoso ¿verdad? nos ha dado ¿verdad? esa fe para creer que él hizo eso en la cruz del Calvario esa es una obra consumada el problema está en usted y mi persona ¿verdad? de que le creamos a él lo que él ha dicho en su palabra con respecto a los beneficios redentivos que él hizo en la cruz del Calvario entonces que bonito es cuando usted y yo confiamos en eso ¿verdad? entonces si está enfermo o doctor no le pueden ayudar confíele confíele el caso a Dios porque cuando Dios habla él cumple su palabra si usted es capaz de creerle a él entonces y actúe como si ya estuviera concluido y está concluido porque él dice yo soy Jehová tu sanador yo soy el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia de modo ¿verdad? que seas rejuvenecido como el águila entonces queda concluido cuando usted descansa en el Señor no se puede detener porque Dios es el creador la palabra de Dios es una simiente y la simiente se planta en la tierra si se riega produce vida ¿verdad? porque usted si una matica y no le echa agua pues se muere pero si usted la riega con agüita ella va a dar ¿verdad? lo que se sembró y es una simiente con vida porque el Señor lo dijo ¿verdad? en el principio cada simiente de conforme a su género entonces la palabra de Dios era una simiente o es una simiente ¿por qué es una simiente? porque ella germina ella produce algo para vida entonces si ha caído en su corazón y usted la riega creyendo por fe producirá de su género ahora ¿qué produce la palabra de Dios? la palabra de Dios produce vida y vida eterna entonces pueden grabarlo después de 30 años de explicación puedo decir esto nunca le nunca le he pedido y encomendando algo a Dios con sinceridad que él no me lo haya dado o me haya dicho porque no pudo hacerlo así es usted confía en el Señor y el Señor tiene la respuesta para su pregunta si usted posee la actitud mental correcta hacia una promesa divina que Dios ha hecho eso hará que suceda ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud y para ser más claro este cuerpo obedece a la confesión de sus labios si usted ¿verdad? le llega un síntoma en su cuerpo un dolor de cabeza por ejemplo y usted le duele la cabeza y usted dice me duele la cabeza pues le seguirá doliendo porque usted lo está confesando con sus labios pero si usted confiesa con sus labios mire lo que sucede lo contrario mire lo que sucede no me duele nada yo estoy sano ¿qué dice la Biblia? resistí al diablo y de vosotros huirá entonces la pelea es fuerte ¿no? pero usted va a salir ganador si toma la palabra y las promesas de Dios usted salir venciendo pero ¿qué pasa? nosotros queremos las cosas así ¿no? Dios quiere que usted tenga paciencia con Él entonces muchas veces no es sano inmediatamente pero Dios espera a ver si usted lo que está hablando con su boca lo está respaldando con su actitud y la actitud debe ser perseverar ser perseverante en lo que Dios nos ha dicho si Señor como Abraham Dios le prometió un hijo y él sencillamente no desmayó sino que cada vez que se levantaba los dos viejitos Sara y Abraham Sara no sientes nada Dios nos prometió un hijo y él no puede mentir vamos a ir comprándole los pañalitos viejita porque ¿cómo va a ser Dios? yo no sé cómo va a ser pero él lo va a dar un hijo porque él dijo que nos iba a dar se los dio eso es para que usted vea que Dios no miente que Dios es infalible que Él lo que dice lo cumple entonces que si ha caído ¿verdad? en su corazón esa simiente ella tiene que prosperar porque el que riega la simiente es Dios ¿verdad? entonces eso tiene que prosperar y si usted la riega creyendo por fe producirá de su género producirá de lo que se sembró pueden y entonces después de nosotros vemos ¿verdad? que tantos años que que usted puede tener el evangelio y usted sabe ¿verdad? que es lo que estamos hablando es la verdad por eso entonces el Señor le ha prometido en estos últimos tiempos o en la hora en que estamos viviendo Él le ha prometido una lluvia temprana y una lluvia tardía ¿qué es eso mi hermano? la lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza lo que usted ha sido enseñado y la otra lluvia es el poder vivificador que viene para materializar o vivificar lo que se le ha enseñado estamos hablando de la palabra de Dios porque lo único que vivifica la palabra es el espíritu y eso germina y se materializa como el Señor cuando se paró allá en Isaías 61 creo y Él dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿cuál escritura? que lea Isaías 9 6 para que usted vea que se estaba cumpliendo en la escritura para que Él había venido y ahí había un gran avivamiento porque ahí estaba la escritura de Isaías 9 6 materializada hablando la palabra hecha carne un hijo no es nacido y una virgen concebirá ahí estaba la promesa de Dios por eso Él dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros estaba materializada visible la promesa del profeta Isaías hoy ha sido materializada la palabra de Dios porque cuando estamos hablando de estas lluvias estamos hablando de que Él viene a vivificar su género su simiente su linaje lo que Él sembró entonces eso viene a producir la palabra hecha realidad o hecha carne en medio de nosotros pero hay otros avivamientos hay avivamientos pentecostales hay avivamientos bautistas hay avivamientos previsterianos hay avivamientos albestistas pero eso Dios no lo vivifica porque esos son dogmas organizados por el hombre porque Dios no habló de eso Él habló fue de su palabra pero hermano nosotros tenemos la palabra sí pero híbrida ahí no hay vida la palabra híbridada es muerte porque la palabra de Dios no se puede híbridar entonces cuando estamos hablando de estas grandes verdades si usted posee la actitud mental correcta hacia una promesa divina que Dios ha hecho eso hará que suceda porque yo honro a los que me honran verdad y su palabra no peca en tierra sino que ella hará aquello para cual Dios le envió y si Dios envió verdad esa palabra para que usted tuviera vida pues vida va a tener entonces esta es la palabra de Dios y no me toca a mí tratar de entenderla ese es asunto de Dios Él habló y eso es todo lo que se necesita creerla lo que Él ha dicho creer lo que Él ha dicho entonces algo sucederá el éxito si ha habido algo para la gloria y honra de Dios yo no tengo educación para ser predicador y Dios sabe que no lo soy tampoco un sanador se trata de aceptar a Dios en su palabra Él dijo que eso sucedería y esas visiones son por el ángel que se me apareció y me entregó esta comisión y Él me dijo esta cosa por eso es que Él nunca ha fallado ni fallará porque vino de Dios y de eso verdad es donde usted y yo estamos parados hoy cuando Dios ha prometido una promesa para hoy téngalo por seguro que esa promesa está siendo vigente y está siendo declarada y manifestada en alguna parte de la tierra ¿por qué? porque su palabra no puede caer en tierra y esas son cosas o señales presentadas para este tiempo del fin eso tiene que estar aquí en la tierra mi hermano es asunto suyo y asunto mío averiguar dónde está para creerla y no ser un espectador sino ser parte del drama ¿verdad? porque si yo veo que Dios tiene una promesa para hoy y siempre nos toca tocar el punto que a muchos no les gusta pero ¿cómo se hace si somos testigos y estamos viendo algo como lo vieron los apóstoles? hemos sido testigos visibles de lo que el Señor Jesús ha hecho y por eso le quitaron la cabeza los mataron sencillamente porque declararon una verdad que se estaba realizando delante de sus ojos igual que hoy hoy hay realidades bíblicas promesas que están aquí en la tierra hoy y la estamos viendo con nuestros propios ojos ¿cómo quiere usted que yo diga que no? si la estoy viendo con mis ojos y estoy leyendo la escritura y están siendo desarrolladas exactamente manifestándose como lo dice la escritura entonces así que hablando otra vez de Eliezer creyó Eliezer encomendó a Dios podría haber buscado en todo el mundo podría haber registrado cada ciudad o cada casa y no hubiera podido hallar una mejor compañera para Isaac que Rebeca la forma en que casó a la gente en que casó a la gente es una antigua costumbre metodista diciendo así como Rebeca y Isaac vinieron felices juntos que esta pareja sea también y vivan juntos esos se amaban y fue un tipo de Cristo y la iglesia Isaac y Rebeca ahora fíjese usted después de que el terminó de orar en su corazón hablando de Eliezer allí venía la dama más hermosa de toda la tierra una atractiva joven hebrea con un cántaro de agua sobre su hombro allí iba quizá meditando en la bondad de Dios y la razón para que estaba aquí en la tierra de repente llegó al pozo sacó el agua y se marchaba cuando un anciano amigable que parado allí le dijo podrías darme un poco de agua no les hubiera gustado a usted de estar allí para sentir el espíritu de Dios moviéndose y haciendo algo ella le dio de beber a él y también a los camellos que glorioso él le pidió una señal al señor y el señor se las concedió hoy Dios prometió que habrían señales en el cielo en la tierra y también en su iglesia de que él estaría en nosotros porque si Dios se vació en su iglesia se vació en Cristo hoy él ha prometido vaciarse en una iglesia y así como este hombre le pidió una señal al señor para saber porque quizás no era costumbre esa mujer darle agua a los camellos ni a cualquiera que le pedía sencillamente ella voluntariamente la dio y este hombre captó eliezer rápidamente que Dios le había dado una señal hoy Dios nos ha dado una señal ¿sabe cuál es? el Espíritu Santo porque donde ustedes vean obras sobrenaturales allí allí está el Espíritu Santo y él dijo estas señales seguirán a los que creen no a los que creen en su intelecto sino a aquellos en los cuales Dios puso sus leyes en sus mentes y escribió en sus corazones las leyes también entonces quiere decir que Dios puso eso ahí para que creyéramos y nos mantuviéramos en el Espíritu de Dios para creer su palabra entonces llegó el momento que yo tenía ella tenía que tomar una decisión él le entregó las joyas y le contó la historia entonces ¿verdad? de lo que había acontecido usted y yo hoy estamos en la misma situación tenemos que tomar decisiones dejándonos dirigir por el Espíritu de Dios entonces para que él nos guíe hacia una decisión correcta yo creo que usted ¿verdad? ha entendido la palabra y yo quiera pues en su misericordia ¿verdad? que usted tome una decisión correcta al lado de la palabra que dice Dios no en su intelecto no lo que usted se imagina sino la palabra que Dios ha prometido para esta edad para esta hora en la cual estamos viviendo le damos gracias al Señor ¿verdad? por su atención y Dios los bendiga y los prospere si usted está enfermo crea él ya ha hecho su obra en el Calvario crea la oración que vamos a hacer si tiene una enfermedad confía en Dios padre gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída vivifica la Señor en aquellos corazones que te creen en aquellos corazones que ha tomado tu palabra Señor para ver las realidades como la vio este hombre allá Señor cuando tú le pediste una señal y tú se la diste porque él confió en ti ahora Señor sana a aquellos que están enfermos ten misericordia de ellos Señor y que ellos vean que esa es la señal de un Cristo resucitado gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias Señor Amén Dios me les bendiga el Señor los guarde esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga